información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día, si me lo permite, vamos al recorrido por el ámbito federal, vamos a iniciar por presidencia de la república y el señor presidente Enrique Peña Nieto inauguró la segunda etapa de libramiento a San Luis Potosí, la información la tiene Diego Rivero. De gira por el estado, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró este mediodía la segunda etapa del libramiento norponiente de San Luis Potosí, por donde transitarán diariamente 3.560 vehículos que podrán reducir su tiempo de traslado de 40 a 25 minutos y la nueva unidad de medicina familiar número 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esa entidad, la cual contará con 10 consultorios de medicina familiar y 5 de enfermería especialista, tuvo una inversión de 42 millones de pesos y beneficiará a 48 mil personas, de acuerdo con cifras gubernamentales durante 2016, el IMSS logró ahorros por un total de 7 mil millones de pesos, los cuales se determinó se canalizarían a la inversión en infraestructura y equipo médico. Según los proyectos de la institución, estos ahorros le permitirán también reservar los costos de los servicios funerarios y no incrementar el precio de los productos básicos que vende en sus tiendas. Asimismo, para la última etapa del sexenio se prevén incrementos de 26% en la partida destinada a las guarderías, lo que se traducirá en la expansión de 25 mil lugares distribuidos en 135 localidades del país. Para el punto crítico, Diego Rivero. Y desde el Senado de la República...